El viernes pasado, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, el insigne Manuel Barlet Díaz, aseguró que está totalmente descartado que la Comisión Federal de Electricidad tenga contemplado algún plan de apoyo, contención, aplazamiento de pagos, descuentos, ni para usuarios, ni para empresas, ni para comercios, ni para nadie. A pesar de la crisis económica que está ya comenzando a dar los primeros coletazos, y dice Manuel Barlet, al contrario, es el momento en que todo mundo pague a tiempo y pague completo y la CFE va a cobrar, dijo. La CFE no puede condonar la electricidad. Hay quienes piensan que la CFE puede dejar de cobrar. O alguna empresa que dice, oye, porque yo te pago la electricidad dentro de tres meses. Pero no se dan cuenta que es una empresa, como cualquier otra, que tiene 90 mil trabajadores, que tiene que pagar los salarios a todos, que tiene que comprar combustible permanentemente para generar electricidad, y no puede hacer condolaciones. Al contrario, tiene que haber un gran esfuerzo de la población de entender que la CFE es su empresa para garantizar la electricidad en los hospitales, en las casas. Permanente es una cuestión vital y debe cumplir sus responsabilidades con la CFE. Como regla general, la población tiene que atender su responsabilidad para mantener a la CFE funcionando. No, pero a veces piensan que, oye, no me cobran la CFE en unos tres meses. ¿Quién le paga a los 90 mil trabajadores y quién compra el combustible y quién mantiene el ruido permanentemente? Se tiene que cuidar a la fábrica. Entonces descartada esa posibilidad. Claro. Gracias, don Manuel. Siempre tan empático don Manuel Barle Díaz. Es un gusto escucharlo. Gracias.